Música Espero que esto siga creando conciencia e insisto, mientras no tengamos las herramientas necesarias como municipalidad o como dirección provincial de educación, es muy difícil seguir avanzando, pero esto es un buen puntapié para crear conciencia por lo menos. Felicito a la iniciativa, al municipio, al alcalde por atreverse a hacer este tipo de iniciativas y felicidad a todos los colegios que participaron. Música Yo creo que es una actividad muy bonita que organiza la municipalidad, porque así como que se ve toda la comunidad de colegios de San Fernando. Es buena y ejercita el cuerpo, aumenta la salud y no al bullying, eso hace mal a cada persona. Hoy día manifestándose de gran medida muchos colegios de la comuna, muchos niños, muchos profesores, diciendo no al bullying, diciendo en San Fernando no permitimos eso y queremos avanzar en pos de ir mejorando las relaciones escolares con nuestros niños, con los asistentes de la educación y toda la comunidad escolar. Y dejarlos invitados para este día domingo en el Parque Abel Buchón, a partir de las 10 de la mañana, en donde vamos a culminar esta gran semana con la gran celebración del Día del Niño. Música Es una tremenda iniciativa y nosotros nos sumamos gustosamente a esta iniciativa para evitar el bullying en los estudiantes. Y aquí, igual entretenido correr aquí con todos, compartiendo, entretenido aquí con los profesores, con todo. Bueno, lamentablemente se está poniendo en poca, ojalá que aprendamos, aprendamos a parar esto. Música Música Música